La existencia de una central hidroeléctrica como la que hay en Colbún y las antenas que transmiten esta y la integran al sistema electrónico del país generan en las zonas vecinas donde hay poblaciones situaciones muy difíciles para esos vecinos. Y por lo tanto lo que hemos estado trabajando es en un sector específico de Colbún asegurando que las condiciones de vida que ellos tienen sean compatibles con esta existencia de esta central hidroeléctrica que está generando ruidos que son verdaderamente insoportables y al mismo tiempo otros efectos que todavía no se miden. Por lo tanto le hemos pedido a las autoridades que busquemos cómo resolver el problema de este sector vecino a la central de manera que pueda la central producir todo lo que tiene que producir pero no a costa de los vecinos que están siendo indebidamente afectados por las consecuencias que tiene esta transmisión y todos los efectos físicos de reverberación, de sonidos, de ruidos incesantes que hacen que la vida sea muy desagradable. Hemos visitado esta zona, hemos estado con los vecinos y le hemos pedido a las autoridades que hagan un esfuerzo para colaborar a dar una solución. Nos alegra ver que la gobernadora, el CEREMI correspondiente está trabajando en la zona, esperamos que haya una solución porque la calidad de vida que tienen esos pobladores no es razonable y hay que hacer por lo tanto el esfuerzo necesario, sea trasladando a la población, sea minimizando los ruidos hasta donde ellos sean posibles para que este grupo de personas y todos los que están en condiciones similares se sientan sin precedentes, puedan vivir en la tranquilidad como cualquier otro ciudadano.